¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal ha disfrutado? ¿Ha estado bien? ¿Ha estado cómodo? Sí, empecé un poco torcido porque en la primera caja, en el segundo nivel, triveteé a un chico que tenía a mi derecha, que ya lo había triveteado tres o cuatro veces, con 8-9, me paga Diego Ato, paga también el chico este, y huele a 6-7-10, tengo escalera flopiada. Bueno, continúo, Diego me trivetea, lo fue a lo que terminó Solín, ahí en el flop, y él tiene 7-8 de diamante, y hay dos diamantes, yo tengo la escalera flopiada, bueno, lamentablemente hubo el diamante en el River, así que me perdí la primera caja en el segundo nivel, y enseguida a recomprar. Nada, recompré, me cambiaron de mesa, empecé bien, llegué a los 35.000, 36.000 fichas más o menos, tranquilo, ganando pocitos chiquitos, ahora caí un poquito cuando me cambiaron a esta mesa, bajé a los 22, 23, y ahora ya estoy de vuelta en 28, 30, así que, no, la vamos remando, hay que jugar muy tranquilo, es un torneo, las luces suelen muy despacito, hay que tener mucha paciencia, hay que tratar de aprovechar cada pozo, y bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer. Bueno, has tenido un sub y baja común a veces en muchos de los torneos que concurrís, y con respecto a la concurrencia que ha tenido el torneo, ¿cómo la ves? Bien, bárbaro, sí, siempre, la verdad que Neuquén está teniendo, en lo que es el cap, digamos, una conversación muy buena, y aparte buenos jugadores, la verdad que no estamos habituados, digamos, a que acá en la Patagonia sienten, y un nivel relativamente bueno en general, digamos, obviamente, con los chicos de la capital, principalmente, cuando vienen, no sé, Luciano, Adrián Tratonda, no sé, Fede Cósmico, bueno, Mati, Diego, que vienen, que están en Buenos Aires generalmente, obviamente se eleva el nivel y es mucho mejor, pero, no, buenísimo, la verdad que la concurrencia es muy buena. ¿Tusas expectativas para después de la cena? No, mirá, la idea es, nada, hoy hay que tomarse mucha paciencia, muy tranquilo, todavía las luces están muy bajas y van a terminar, muy bajas, así que nada, tratar de ir ganando posito, y posito, y posito, y tratar de ir sumando, obviamente, si puede terminar con 100.000 fichas, mejor, pero también si terminás con 40 o 50, pero también está bien, lo importante es de a poquito ir ganando poso y no desesperarse, porque si te desesperás, lo más probable es que termines la jugueta. Fernando, ¿aprovecha el catering del casino para comer mucho o comer poco? No, como verán, no soy de comer demasiado, así que, este, pero está bueno el catering, la verdad que está muy bueno, yo no como mucho, ese es el tema, pero, pero está bueno, la verdad que está muy bueno el catering del casino. Bueno, desde tu ciudad, Bariloche, nos han pedido que te entrevistemos, porque querían escucharte un poquito, mandárselos unos saludos para ellos. Nada, saludos para todo Bariloche, para los caravanas, especialmente.